El siguiente programa es solo para adultos. Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 noticias de edición periniente en HD. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio informativo, 11 noticias, emisión meridiano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes 12 de abril del 2019. Mucha información en el campo nacional e internacional. Saludos a mis compañeras Isabel Achevez y Jorís Bellino. ¿Qué tal están? Muy bien, Leila, y también es un gusto saludarles a ustedes, también a Isabel y por supuesto a usted que nos sintoniza a esta hora del mediodía. Le damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Continuamos saludándole a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos también a través de Radiovisión Honduras en las diferentes frecuencias a nivel nacional de inmediato. Le damos a conocer la información enlazándonos en vivo y en directo con nuestra compañera Gisela Calix. Y es que este día le han dado captura a unos presuntos pandilleros. Gisela Calix, por supuesto, ya está lista para brindarnos cada uno de los detalles sobre esta captura que han realizado la Dirección Nacional Antimaras y Pandillas en las diversas operaciones que ha estado realizando a nivel nacional. Y pues Gisela es quien nos recoge este informe. Ya tenemos lista Gisela Calix, adelante. Muy bien, dentro de pocos instantes le daremos a conocer este informe que nos tiene preparado nuestra compañera Gisela Calix sobre estas presuntas capturas que se han realizado el día de hoy, pues dentro de ellos menores de edad. Y pues esto es lo que ha dado a conocer la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esta es la captura. Han decomisado también armas de fuego, posible marihuana y también unos teléfonos celulares donde los presuntos pandilleros también realizaban las extorsiones. Gisela Calix, usted nos tiene más detalles. Así es, muy buenas tardes compañeros en Estudio Televidente de 11 Noticias. Para que nos brinde mayores detalles acerca de esta información, me acompaña un oficial de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos brinda detalles acerca de cómo se realizó esta captura y dónde están en este momento estas personas y qué se les decomisó al momento de ser aprehendidos. Así es, seis miembros activos de la Mara MS-13, quienes sembraban el terror y tenían de rodillas a los habitantes del vecino lugar Mata de Plátano al noroeste de la capital, fueron capturados hoy por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Los apresados responden a los nombres de Juan Carlos Vallecillo, de 20 años, alias Carlitos Erick Francisco Mejía Velázquez, de 18 años, alias El Paco Gerson Isaí Cervellón, de 22 años, alias Hostil Cristian Alejandro Machado Urbina, de 19 años, alias El Desorden y dos menores de edad, uno llamado El Gato y otra menor de edad como Carol. Al momento de la detención de estos delincuentes, miembros de la Mara Salvatruche que se realizó en la aldea Mata de Plátano, al noroeste de Teucigalpa se les decomisó tres armas de fuego se decomisó 22 bolsitas de supuesta marihuana y dos envoltorios conteniendo también el mismo alucinógeno. La detención se realiza luego de un seguimiento y vigilancia al momento de que estos individuos realizaban el cobro de la extorsión a las personas, a los comerciantes, a los transportistas de ese sector. Al momento de la detención, a estas personas iban a cobrar el impuesto de guerra a los vecinos de ese lugar. Si nos repite los nombres de estas personas y a qué estructura criminal pertenecen. Los nombres de estas personas son Juan Carlos Vallecillo, de 20 años, alias Carlitos Erick Francisco Mejía Velázquez, de 18 años, alias Paco Gerson Isaí Cervellón, de 22 años, alias Hostil Cristian Alejandro Machado Urbina, de 19 años, alias El Desorden y dos menores de edad, uno llamado El Gato y otro conocido como Carol. Estos pertenecen a la Mara Salvatrucha. Bien, muchas gracias. Escuchamos las declaraciones de un oficial de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando brindaba detalles acerca de las últimas capturas que han realizado las autoridades de esta institución en los alrededores de la capital de la República. Con este reporte, junto a mi compañero Alan Rodríguez, yo vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes a usted también, Gisela Calix, y muchísimas gracias por darnos a conocer este informe relacionado a estas capturas. Siempre en temas relacionados, en Olanchito y Oro, capturaron a un individuo por supuestamente violar a una niña de 15 años y además, al parecer, la dejó embarazada. Adelante, Mario Cano, con todos estos detalles. Buenas tardes, compañeros de 11 Noticias Meridiano. Un gusto saludarlo. En las últimas horas, la Policía Nacional ha capturado a una persona por el supuesto delito de violación especial. La persona detenida responde al nombre de Jorge Alberto Cárcamo Celaya, de 38 años de edad, originario en la comunidad de Aldea Uyuca. Según la información, desde los 13 años, esta persona abusaba sexualmente de su hijastra y a raíz de esta supuesta violación nació un niño en el hospital Aníbal Murillo Escobar. Se dio la casualidad de que, pues sí, porque la mamá la dejaba sola con él. De repente, pues, él, sí, tuvo que hacer lo que le hizo, pero no es como se le está acusando de que fue que él la violó o que fue que él agarró la fuerza. No fue así, porque la güirra se entregó a él porque ella quería. O sea, no, él en ningún momento le dijo de que la iba a agarrar, que como ella dice, porque lo que ella dice es de que fue de que él agarró la fuerza. Cosa de que no es cierto. ¿Cuántos años ha vivido la niña con él? O sea, la niña que tuvo el bebé y que le está acusando de violación. De, yo creo que tenía como dos meses. ¿Desde pequeña? Desde recién nacida, porque cuando él se juntó con esa señora, la niña tenía como, yo creo que tenía como dos a tres meses tenía él. Estaba bien tiernita. También señalamos que de este caso la menor de edad junto a su bebé están bajo la custodia de Dinaf, ya que aparentemente la madre tampoco tiene la capacidad de poder sostener a la niña que supuestamente a los 13 años fue violada por su padrastro y que ahora tiene que responder ante las leyes correspondientes de nuestro país. Imágenes de Jesús Molina para 11 Noticias. Regresamos con ustedes. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también, Mario Cano, y gracias por este contacto desde el departamento de Lloro. También le damos a conocer lo que ha pasado en Copán. Es que lamentablemente un joven ha perdido la vida en una disputa con el amante de su pareja sentimental. Y es el periodista Donaldo Rodríguez, justamente desde el occidente del país, quien nos informa. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes de 11 Noticias. Un hecho violento se ha dado en el sector del municipio de Cabañas, en el departamento de Copán. Esta vez ha sido en el barrio Lempira, donde un joven ha perdido la vida. Según el relato de los familiares de la persona fallecida, el joven llegó a su vivienda de nombre Rafael González. Al momento de llegar a su casa, encontró a su mujer con otra persona, por lo que rápidamente se convirtió en una acalorada discusión que terminó infiriéndole dos heridas de arma blanca a machete, quitándole la vida al instante al joven de 25 años. Rápidamente las autoridades policiales reaccionaron y le dieron captura al responsable de la muerte del joven Rafael González. El detenido manifiesta que el hombre que murió ya no tenía nada que ver con la mujer, pero aparentemente los dos estaban viviendo con la misma mujer por la cual se ha dado este hecho violento en el municipio de Cabañas, Copán. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes nuevamente hasta los estudios de 11 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes a usted también, Mario Cano, por darnos a conocer esta información de inmediato. Nos enlazamos con Giovanni Villalobos y es que hoy dictan sentencia en el caso conocido como Empresas Fantasmas o de Maletín en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Usted, por supuesto, nos da a conocer, Giovanni, más detalles. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Lucía Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, nos da cuenta que en unos minutos se estará dando a conocer la condena por el caso de Empresas Fantasmas en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, específicamente a la 1 y 30 de la tarde que involucra al exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros funcionarios. Es así, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Así es, en unos instantes estaría llevando a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el caso de Empresas de Maletín, en otro de los casos del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En este caso, para el señor Mario Roberto Saraya Rojas, quien fue encontrado culpable por los delitos de lavado de activos y también por el delito de abuso de autoridad. Asimismo, fueron encontrados culpables en este caso José Ramón Berta Teosorio y Vivian Melisa Juárez Fiayos, quienes fueron encontrados culpables por el delito de lavado de activos y también por el delito de fraude. Y finalmente, en este caso, para Michela Alejandra Rojas Flores y John Charles Evogran, encontrados culpables por el delito de lavado de activos. Según el Código Penal, estos delitos, en este caso, por el delito de lavado de activos, podrían enfrentar una pena que podría oscilar entre los 15 a 20 años de reclusión por el delito de fraude de 6 a 9 y por el delito de violación de los deberes de los funcionarios de 3 a 6 años de reclusión. Pero serán unos instantes que el tribunal nos estaría indicando cuántos años de reclusión les estarían imponiendo a estas personas. Recordemos que durante el fallo se acreditó que habrían lavado más de 290 millones de lempiras en empresas fantasmas. Esto en perjuicio del Instituto Andureño de Seguridad Social. Así es, esto en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, uno de los tantos casos del descalabro financiero. Gracias a Lucía Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, dando a conocer sobre esta resolución, este fallo que se estará dando en unos minutos. Con este informe retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a usted también, Giovanni, muchas gracias por su reporte. y seguimos con una noticia muy triste con Herlin Díaz y es que en un trágico accidente murió el hijo de un reconocido chef San Pedrano. Herlin, con usted, adelante. Buenas tardes, a esta hora lamentamos informar sobre tragedias ocurridas aquí en la zona norte del país y es que producto de un fuerte accidente de tránsito que ocurrió en el tramo carretero del Boulevard del Norte hacia la aldea Armenta, siempre aquí en la capital industrial del país, ha muerto un joven el cual era hijo de un reconocido chef internacional como lo es don Hernando Moreno. El joven fallecido respondía al nombre de Mateo Moreno quien lamentablemente perdió la vida después de perder el control en la camioneta en la cual él se conducía. Según la versión de algunos familiares que dieron a conocer cuando pues estaban reclamando su cuerpo en la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula es que el joven pues salía recién de una reunión y pues él se conducía ya a su casa de habitación. Las autoridades de tránsito han determinado que se dio este percance porque se supone que se conducía a exceso de velocidad y cuando quiso hacer una maniobra le fue imposible y provocó que perdiera el control del vehículo diera varias vueltas y quedara completamente destruido el vehículo en el cual se transportaba. Repetimos el nombre es Mateo Moreno quien lamentablemente pues ha muerto producto de este accidente de tránsito. Por fortuna se conducía solamente él en este automotor de lo contrario pues habían más altos que lamentar según las autoridades de tránsito porque pues el vehículo dio varias vueltas quedó completamente destruido se salió prácticamente de la cabina y cayó al pavimento y estos golpes lo mataron de forma instantánea. Esto es lo que podemos informarles en relación a este lamentable accidente ocurrido aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Ve, muchísimas gracias Henry Díaz por este contacto desde la zona norte del país y desde Comeyagua es el periodista Oscar López que nos da a conocer un resumen de los principales hechos ocurridos durante las últimas horas en esta zona del país. Adelante con usted Oscar. Gracias compañeros a los estudios de 11 noticias de misión meridiana. Efectivamente en el departamento de Comeyagua un fenómeno poco inusual se ha registrado en el municipio de Meámbar donde una fuerte lluvia con la caída de granizo ha dejado como consecuencia varias viviendas afectadas. Unas 25 familias han perdido su hogar debido a este fenómeno un microtornado según el reporte que tenemos por la comisión permanente de contingencias Copeco. Se suscitó una fuerte tormenta una lluvia acompañada de una fuerte caída de granizos esto trajo como consecuencias daños en la infraestructura de varias viviendas preliminarmente nos informan de 25 sin embargo hemos mandado un equipo de Copeco a hacer todos los levantamientos de los daños. En otro orden de hechos también el Ministerio Público reporta el fallecimiento de dos personas entre ellos el fallecimiento de un recién nacido también una persona de entre 25 y 30 años de edad quien permanece como desconocido. Realizó el levantamiento de un recién nacido esto en el hospital general Santa Teresa este niño tenía dos días de haber nacido según el reporte médico fue dado de alta ayer a las 11 y 30 de la mañana cuando se desplazaban sus familiares hacia el sector de San Jerónimo donde residen notaron que el niño dejó de respirar por lo que nuevamente regresaron al centro asistencial sin embargo al llegar al centro asistencial lo declararon ya sin signos vitales también se reportó esta mañana de que había una persona fallecida en la colonia Harín entre la CA5 y una bloquera que hay en el sector se realizó el levantamiento la persona era de una persona de sexo masculino de entre 25 y 30 años de edad el cual no fue identificado por no portar ningún documento y fue trasladado como desconocido a la morgue judicial del Ministerio Público para realizar autopsia médico legal y seguir con las investigaciones el cuerpo de esta persona presentaba tres orificios de bala localizados a la altura de su cabeza mi informe a esta hora de día compañeros retornamos a los estudios de 11 noticias emisión meridiano buenas tardes buenas tardes a usted también Oscar López hasta el departamento de Comayagua y de la zona centro nos trasladamos a la zona norte nuevamente y es que en audiencia inicial se encuentra el principal sospechoso de haber asesinado a la docente del Instituto Patria de la Lima Zulmi Erazo pero de inmediato nos enlazamos hasta el sector norte del país y los juzgados sanpedranos con nuestro compañero Leandro Rivera adelante usted y los detalles Leandro buenas tardes compañeros efectivamente nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula con el relacionador público de los juzgados sanpedranos licenciado Ruy Barahona quien nos amplía sobre el proceso judicial del principal sospechoso en contra de la muerte de la docente Zulmi Sumilda Erazo buenas tardes buenas tardes se ha desarrollado la audiencia inicial por parte del juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula en la causa que se le sigue a Augusto César Ocon Hernández a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Zulmi Sumilda Erazo Hernández en este caso las partes han sido convocadas para que asistan a las 4 de la tarde de este día para conocer la resolución ¿Se ha comprobado licenciado que este chico pertenecía a una estructura criminal? No, eso mire la fiscalía ha presentado las pruebas pertinentes en relación a la vinculación del asesinato se han presentado pruebas documentales periciales y testificales por parte de la fiscalía y un acusador privado la asistencia legal ha estado a cargo de la defensa pública en relación al imputado y en este caso pues se presentan las pruebas mínimas que se requieren dentro del parámetro del desarrollo de la audiencia inicial gracias al licenciado Ruy Barahona relacionador público de los juzgados sanpedranos con este informe compañeros regresamos hasta los estudios buenas tardes muchas gracias Leandro retornamos a la capital de la república con René Amaya René usted nos informa que la policía continúa investigando la muerte de una niña supuestamente en un asalto adelante René con usted hola qué tal buenas tardes compañero efectivamente así es me encuentro con el comisionado Yair Mesa portavoz de la policía nacional qué información tienen hasta este momento comisionado sobre la muerte de esta niña ya surgen algunas versiones que fue el papá que le habría disparado hay otras versiones que fue producto de un asalto cuál es la posición que maneja usted como autoridad hasta este momento Sí, muy buen día el día de ayer en una clínica privada de la capital la policía nacional constató que una niña había ingresado en donde posteriormente murió en el contexto la información preliminar hecha por sus familiares dicen de que ellos tomaron un taxi y por un intento de un supuesto asalto uno de los asaltantes disparó impactándole a la niña información que está siendo corroborada ya las autoridades de la policía de investigación están recabando indicios e información acerca de este caso y poder procesar el mismo y así poder identificar y confirmar lo que pudo haber ocurrido con la muerte de esta menor Pero sí se supone que ella falleció en el taxi dentro del taxi Bueno preliminarmente solo podemos informar que fue en una clínica privada de Teucigalpa donde se pudo contactar a la familia y donde se pudo verificar que había una menor que murió a consecuencia de un disparo En ese contexto es lo que manejamos oficialmente pero ya hay equipos de la policía de investigación que están trabajando en el caso para poder confirmar o descartar esta información y así poder verificar otras que se han dado alrededor de esta situación Muchas gracias al comisionado Yair Mesa portavoz de la policía nacional dándonos detalles en torno a la muerte de esta niña que hasta el día de hoy apunta a que fue producto de un asalto que habría fallecido pero hay otros indicios o lo que está trascendiendo también a nivel de redes sociales que podría haber sido el padre de la menor quien le habría quitado la vida pero estaremos pendientes entonces de lo que ocurra de las investigaciones que realizan las autoridades de seguridad de nuestro país para darle mayores detalles sobre este y otros hechos adelante con ustedes Así es René muchas gracias el equipo de Canal 11 pues le estará dando seguimiento a esta terrible noticia vamos a ir a la pausa comercial pero antes queremos decirle que han encontrado un carro abandonado con armas de grueso calibre esto en un sector de Encopan y han capturado a dos mujeres guatemaltecas toda esta información la periodista Shirley Martínez nos va a brindar detalles esto cuando regresemos de la pausa comercial Aprovecha en Diunza las super ofertas de verano Asadora Carbon Char Volta 3,990 Cuota mensual 231 Vecina Inflex 1,790 Yelera Coleman 48 cuartos 1,290 lempiras Celular Huawei ya 9,219 7,190 Menos bono Credit Diunza de 200 lempiras Cuota mensual 404 lempiras Televisor LED Samsung son de 50 4K Smart Oferta ahorro más 12,990 Cuota 751 Diunza lo mejor para el verano Nos regala sus días y también sus noches Nos enseña a dar pasos una y otra vez y que ella puede con todo Por todo esto y más tenemos miles de razones para regalarle a mamá y con Ficosa la harás más feliz regalándole electrodomésticos que puedes ganar al recibir tus remesas en Ficosa al depositarlas en tu cuenta y si las cobras en Tengo tienes doble oportunidad de ganar Gana más con Ficosa siempre un paso adelante Ya inicia ese cambio en tu vida Sientes sus molestias y no estabas preparada No te preocupes con Menor Robis ese cambio no es molestia Menor Robis es menopausia sin molestias Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio Menor Robis tu amiga en la menopausia Menor Robis de venta en todo el país El exgeneral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hugo Carvajal fue detenido este viernes en España está acusado de narcotráfico en los Estados Unidos de acuerdo a lo que publicó el periódico español El País según fuentes de las fuerzas de seguridad el detenido fue arrestado en el domicilio de su hijo en la capital española al estar en vigor una solicitud en extradición de Estados Unidos El periodista Maybor Petit en su cuenta de Twitter publicó Carvajal tiene dos expedientes por delitos de narcotráfico y vinculaciones con el grupo terrorista de las FARC Contrató abogados en Estados Unidos para aclarar su situación no llegó a acuerdos de cooperación negaba los cargos y no quería pasar tiempo en la cárcel su expediente en la corte del distrito oeste de Nueva York la misma del Chapo es el más amplio el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez fue el primer militar de peso en reconocer a Juan Guaidó el 21 de febrero pasado justo antes de que comenzara una ola de deserciones en las fuerzas armadas venezolanas en Colombia a Carvajal lo identificaron como el responsable de facilitarles documentos y cobertura a los terroristas de los FARC y a capos narcos también se supone que participó en las torturas infligidas a dos miembros del ejército de Colombia y su posterior asesinato sus nexos con el narco fueron clave para su detención y el procesamiento que enfrentará ante la justicia estadounidense para 11 noticias Leila Vendani continuamos con temas internacionales y es gracias a la alianza informativa latinoamericana que podemos darle a conocer desde Colombia lo que han hecho las autoridades desmantelando una peligrosa banda de asaltantes estas escenas son aterradoras los delincuentes asaltan a un grupo de mujeres y amenazan a una de ellas con un cuchillo para poder arrebatarle el bolso la mujer intenta perseguirlos pero los delincuentes se devuelven y la amenazan de nuevo en el mismo sector de casitas de casitas en suba y en esa misma calle los hombres fueron captados cuando manipulaban y cargaban de balas un revólver para cometer sus delitos los atracos se registraban a plena luz del día sin importar que en la cena había mujeres y niños los mismos integrantes de la banda según la investigación asaltaban supermercados en la noche como quedó registrado en este otro video ante las amenazas al tendero a este solo le queda entregarles el dinero pero no contentos con esto también se robaron varias botellas de licor algunos de los conductores de taxis cayeron en las redes de estos delincuentes este fue uno de los asaltos protagonizado por un integrante de esa banda en la peligrosa calle de Suba la denominada banda de los Pícoro según la investigación también se dedicaba al microtráfico en esta localidad durante varios meses fueron captados en cámaras comercializando droga e incluso con cajas de cigarrillos de marihuana tras varios meses de investigación los policiales llegaron a la guarida de los presuntos delincuentes les pusieron de presente las pruebas y le leyeron sus derechos antes de ser esposados nueve de sus integrantes fueron puestos tras las rejas también es a través de la alianza que le damos a conocer que a pesar de todos los inventos y la tecnología la inteligencia artificial no supera y tampoco tiene el mismo humor de la inteligencia humana comediantes lingüistas y científicos han acertado en un hecho muy preciso en que por mucho que se avance la inteligencia artificial nunca podrá imitar el humor de los humanos podrías hacer que la inteligencia artificial repita los chistes que escribo las cosas que siento pero nunca podrías hacer que esa inteligencia se convierta en mí no puedes debido a mi experiencia como ser humano Cordis Matthews es un humorista que enseña comedia en San Francisco y afirma que hacer reír a las personas no es tarea para un robot pues las máquinas solo repiten chistes programados y el humor va más allá porque solemos reírnos de la respuesta incorrecta o de la respuesta rar Matthews explica que la comedia es un proceso de razonamiento en el que intervienen anécdotas vivencias del ser humano los expertos dicen que comprender el humor puede ser una de las últimas cosas que separa a los humanos de las máquinas cada vez más inteligentes el humor es muy sutil ya que requiere mucha comprensión de las reglas sociales y los contextos humanos Heather Knight es científica de la universidad de Oregon y creó un robot de comedia para ayudarla a diseñar máquinas que interactúen mejor con los humanos pero los expertos informáticos están de acuerdo en que la gente es mucho mejor en la comedia que los robots al menos por ahora José Pernalete Voz de América y estas fueron las noticias internacionales y las pudimos conocer gracias a la alianza informativa latinoamericana pero vamos con más Isabela así es Judit continuamos con información local y es que el Instituto Nacional de Migración niega que a Telma Aldana se le detuvo ilegalmente y que su propio personal participó en el interrogatorio lista se encuentra Kimberly Espinosa para que nos dé a conocer más detalles adelante con usted Kimberly buenas tardes muy buenas tardes compañeros y televidentes de 11 noticias efectivamente el Instituto Nacional de Migración ha negado rotundamente que a Telma Aldana exfiscal de Guatemala se le haya retenido en Honduras de manera ilegal escuchamos a continuación a Carolina Menjiva directora de Migración aclaración pública el Instituto Nacional de Migración en referencia a las declaraciones vertidas por la señora de nacionalidad guatemalteca abogada Esperanza Aldana Hernández en su cuenta de Facebook al pueblo hondureño y a la comunidad internacional aclara lo siguiente uno que el Instituto Nacional de Migración es la institución competente para aplicar la política migratoria del Estado de Honduras así como para autorizar y registrar la entrada y salida de personas en el territorio hondureño y autorizar su permanencia que el Instituto Nacional de Migración cuenta con el sistema de control biométrico migratorio que registra los ingresos y salidas del país de las personas nacionales y extranjeras este sistema está enlazado electrónicamente a otras instituciones de seguridad nacional como Interpol que de acuerdo a su mandato el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo cuyo personal a nivel nacional en los puntos aeroportuarios terrestres y marítimos no porta armas de ningún tipo que las áreas físicas del registro migratorio del aeropuerto internacional con contin son de acceso restringido a dichas áreas solo ingresa personal autorizado previo registro exactivo e identificación cumpliendo con los protocolos de la Dirección de Seguridad Portuaria que es del conocimiento público que la señora Telma Esperanza Aldana Hernández tiene una situación especial ante las autoridades de su país de origen Guatemala y habiendo recibido comunicación de las autoridades de migración de dicho país con relación al arribo a Honduras de la señora Aldana Hernández con procedencia de El Salvador se activó el protocolo especial de verificación y revisión en los sistemas de Interpol que usan todos los países para constatar la existencia de alertas internacionales contra la referida ciudadana con el propósito de asegurar el cumplimiento del Estado de Honduras con sus compromisos internacionales que los oficiales de migración del Instituto Nacional de Migración procedió a entrevistar a la señora Aldana Hernández en las áreas físicas establecidas para las entrevistas migratorias las que están debidamente equipadas climatizadas rotuladas y cuentan con el sistema de biograbación de los procedimientos y entrevistas que ahí se llevan a cabo que la señora Aldana Hernández se le requirieron los documentos de viaje como a todo viajero que transita por el país a efecto de la toma de datos biográficos datos del vuelo motivo del viaje dirección prevista en Honduras su tiempo de estadía así como información relevante que el oficial de migración del instituto solicitó y que fueron necesarios en el marco de la ley dichos documentos les fueron devueltos una vez terminados su proceso migratorio que el contenido de la primera y segunda entrevista realizada a la señora Aldana Hernández se encontró inconsistencia en la información brindada así como de sus acompañantes los señores José Carlos Marroquín y Porfirio de Jesús Chica con relación al motivo de su visita en territorio hondureño una vez verificada la información se descartó la no existencia de alerta internacional contra la señora Aldana Hernández ni razones que impiden su ingreso legal a Honduras por lo que se autorizó su ingreso al territorio nacional no obstante la señora Aldana Hernández decidió voluntariamente retornar con sus acompañantes a la República de El Salvador el Instituto Nacional de Migración se reserva el derecho de hacer pública la información y contenido de los registros migratorios de los ciudadanos que ingresan y salen del país entrevistas y demás documentos como es en este caso estrictamente necesario la señora Aldana Hernández como parte de su entrevista expresó ustedes hacen su trabajo y yo lo conozco y lo respeto el Instituto Nacional de Migración niega rotundamente que a la señora Aldana Hernández se le haya retenido ilegalmente y que hayan participado en su interrogatorio personal no acreditado de las autoridades hondureñas con competencia en este caso como institución de seguridad nacional estamos al servicio del pueblo hondureño para dar cumplimiento a la ley de migración y extranjería y su reglamento con valores fundamentados en la transparencia en la eficiencia en la credibilidad y en el compromiso tendremos más detalles y más apreciaciones sobre este y otros importantes temas en otras emisiones de 11 noticias de momento yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales buenas tardes muchas gracias Kimberly Espinosa por este importante reporte vamos a San Pedro Sula tal y como le habíamos dicho antes de la pausa comercial Shirley nos tiene detalles acerca del carro abandonado en un sector de Copán esto con armas de grueso calibre y la captura de dos mujeres supuestamente guatemaltecas adelante Shirley buenas tardes compañeros y televidentes de 11 noticias en efecto pues en el marco de operación morazán número 2 Fusina pues ha logrado la captura de dos supuestas guatemaltecas en un lugar prácticamente baldío donde en su interior de este solar han encontrado una casa casi que ha pasado desapercibida en el sector el paraíso de Copán en el interior también de este pues predio han encontrado dos vehículos y en el interior de estos mismos encontraron un arsenal prácticamente AKS cuatro fusiles AR-15 dos fusiles AK-47 nueve cargadores tres cargadores de AK-47 y municiones de diferente calibre así como un ganado han encontrado también pues indumentaria policial así como equipo pesado como para trabajar específicamente nos han declarado las autoridades en una pista clandestina por lo que estas personas se les supone pues parte de una estructura criminal que opera en el corredor centroamericano es lo que nos ha confirmado en estos momentos fusina que en estos momentos también se encuentra en este mismo sector realizando todavía pesquisas para descubrir aún cosas que se encuentran ocultas en este pues predio ubicado en el sector paraíso de Copán también las autoridades afirman que este operativo pues estas mujeres ya se encontraban residiendo en este sector desde hace más de tres meses y que ellas pues han colaborado con varias estructuras conocidas en este sector del paraíso en Copán por supuesto en más emisiones de 11 noticias brindaremos más detalles de los hallazgos que pues logren encontrar las autoridades en estos momentos con esta información retorno con ustedes a los estudios principales buenas tardes chile buenas tardes muchísimas gracias por esto así que usted ya lo sabe esté pendiente de nuestras próximas emisiones de 11 noticias para saber más detalles sobre este caso así es ley la ventaña y preocupa también la situación migratoria en el país cuando se conoce que son más de 180 mil pues los hondureños que han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos y ante esto pues líderes religiosos del país dicen que esto está causando severos graves daños al núcleo familiar y es la periodista Telia Olivera que nos informa buenas tardes así es y es que este fenómeno de las caravanas migrantes y de la migración irregular está dañando afectando seriamente el núcleo familiar en Honduras ya que se va la madre o el padre con alguno de los miembros de la familia un niño un primo un sobrino y ya la familia no queda completa pero para abordar este tema nos encontramos con el pastor Osvaldo Canales pastor es serio lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad hondureña con esta migración tan masiva que se ha dado en los últimos meses bueno muchas gracias yo creo que esto debería de llamarnos la atención de que como es posible verdad que familias enteras o parcialmente estén dispuestas a correr todo este riesgo creo que como estado como sociedad debería de llamarnos la atención a todos a que se debe todo eso yo he detectado que en algunas situaciones es por los más desempleo el asunto de la inseguridad y otras cosas que deberíamos de abordar porque el riesgo de esta el transitar a través de esas caravanas son muy peligrosas pero la gente está dispuesta a irse que es lo que está pasando en la nación que es lo que las familias perciben porque esto trae consecuencias colaterales división separación en la familia la familia está frágil está indébil y esto empeora la situación yo creo que antes de que la gente siga viajando debería haber alguna coordinación para observar si se les puede ayudar antes de que se vayan para que no se vayan y poderles estabilizar abrir su negocio crear que sean emprendedores algo yo creo que es la manera de que yo creo que la secretaría hay una secretaría de inversión social que debería estar trabajando en eso no solamente esperar que esto regrese es preocupante cuando la gente quiere abandonar su tierra algo hay detrás de todo eso gracias al pastor Osvaldo Canales dándonos a conocer su opinión en torno a esta separación de familias que está generando la migración en el país vamos a retornar con ustedes buenas tardes buenas tardes para usted también Kelly Olivera y gracias por este contacto dándonos a conocer acerca de este importante tema nos vamos a ir a una pausa comercial pero se no se vaya porque ya regresamos con más de 11 noticias de Misión Meridiana reduce el dolor y la inflamación articular con Botánica Worse Articulaciones la causa del dolor e inflamación en las articulaciones se debe a la fricción en los huesos y a un cartílago desgastado protege la articulación incrementando el colágeno y reduce la necesidad de analgésicos y de otros fármacos Botánica Worse Articulaciones es un novedoso producto europeo para mantener las articulaciones sanas 100% natural elimina la inflamación y el dolor Botánica Worse Articulaciones de venta en farmacias en todo Honduras si quieres ver la tele y navegar pero tu conexión no funciona cámbiate a cable color contrata ya tu paquete de internet con cable color en internet más rápido de Honduras una empresa 100% que atranchar los mejores anfitriones son los que aman lo que tienen por eso quieren compartirlo con todo el mundo todo el tiempo bueno a veces se toman un respiro venía el lago de Yohua venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo continuamos con la información esto es 11 noticias emisión meridiano y es que Fusina comienza los operativos de seguridad previo a la semana mayor y de inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix para que nos brinde los detalles y también que nos dé a conocer a donde ya se han iniciado estos operativos adelante con usted así es muy buenas tardes compañeros en estudio televidente de 11 noticias nos encontramos ubicados en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia la zona norte del país cuando este día autoridades de Fusina ya han comenzado operativos esto con el propósito de brindar seguridad a las personas que se transportan a distintas partes del país me acompaña José Cuello él es portavoz de Fusina y nos explica de inmediato cuáles son las operaciones que se están llevando a cabo bien en efecto ya estamos ejecutando el plan de seguridad de Fusina instalando los diferentes dispositivos 1409 a nivel nacional de forma inicial se ha sumado 409 más que el año pasado y estarán incorporados en cada puesto de control un representante de todas las instituciones como fuerzas armadas policía nacional policía militar COPECO Cruz Roja Cruz Verde Bomberos ejecutando operaciones de prevención y auxilio y recomendaciones a la ciudadanía se va a supervisar la unidad del transporte que no vayan sobrecargadas que conduzcan a velocidades moderadas y sobre todo verificando las documentaciones en reglas de igual forma el plan de seguridad establece operativos en playas balnearios zonas turísticas y actividades religiosas donde estaremos garantizando la seguridad ciudadana al momento que se trasladen a otros sectores del país ¿Hasta el momento todo ha transcurrido en total normalidad o se ha presentado alguna novedad? Hasta el momento todo marcha de forma positiva la finalidad de todas estas operaciones es que queremos reducir las estadísticas del año pasado ya sea relacionadas a accidentes automovilísticos muertes por sumersión homicidios y esto es a través de un trabajo unificado en el marco de CONAPREM 23 instituciones que estaremos ejecutando operaciones de seguridad prevención y auxilio a nivel nacional esperamos la colaboración de la población ya que los mecanismos de prevención empiezan en uno mismo bien, muchas gracias esto es lo que ocurre aquí en las inmediaciones de la posta del Durazno también participan en esta operación elementos de la Cruz Roja del Cuerpo de Bomberos y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre con este reporte junto a mi compañero Alan Rodríguez yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales buenas tardes buenas tardes muchas gracias Gisela Calitz y en nuestra sección económica el periodista Víctor Valladares nos da a conocer que Protección al Consumidor realiza inspecciones en las terminales y también en los mercados para evitar abusos en servicios y también en los productos Víctor adelante La sección económica es presentada gracias a FICOSA siempre un paso adelante Muchas gracias compañeros de los estudios televidentes de 11 Noticias este día desde horas muy tempranas autoridades de protección al consumidor se están desplazando por terminales de buses también por los diferentes mercados para verificar pues buen trato con los con los usuarios y también con los consumidores Ingeniero Mario Así es muy buen día tal como lo ha mencionado pues estamos en las diferentes estaciones de transporte conjunto con el Ministerio Público y el Instituto de Transporte verificando de que se esté respetando los descuentos al adulto mayor a la persona discapacitada que los precios estén visibles para que no sorprendan a la población que ya desde hoy ya se aprestan a salir a sus diferentes lugares de destino para esta Semana Santa Esto se está haciendo a nivel nacional Lo estamos haciendo en Tegucigalpa San Pedro Sula igual los cuatro puntos cardinales Ahora hasta el momento tenemos entendido también Ingeniero que ya se ha decomisado producto que no es apto para el consumo humano Se decomisó pescado seco en tres establecimientos la semana pasada cuando estuvimos en una en una verificación con DG Pesca con Sesco de mi ambiente el cual ese producto fue retirado ya fue destruido ya se imputaron a las empresas estamos esperando sus descargos para luego proceder a la sanción correspondiente Gracias al ingeniero Mario Castejón el ex director de protección del consumidor lógicamente nosotros acompañándole en estos recorridos que se están realizando por las diferentes terminales de buses también por los mercados verificando precios y también calidad de los productos y los servicios que se da a los usuarios compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de Otra Noticias La sección económica fue presentada gracias a FICOSA Siempre un paso adelante Bien, muchísimas gracias a Víctor Valladares entre tanto es el periodista Sergio Hernández que nos da a conocer que ya con APREM ha lanzado la campaña de verano seguro en el departamento de Santa Bárbara adelante Donaldo con usted Bien, gracias compañeros en Estudios de 11 Noticias efectivamente me encuentro con el teniente Juan Cantarero el gobernador de Santa Bárbara licenciado Wilman Otoñuel Pineda bueno se ha dado por inaugurado este verano seguro gobernador bueno, ya en este momento estamos dando por inaugurado lo que son todas las actividades de CONAPREM 2019 verano seguro en Santa Bárbara queremos invitar pues a todos los hondureños para que nos visiten en Santa Bárbara Santa Bárbara tiene muchas riquezas naturales que podemos disfrutar acá es muy cómodo venir a Santa Bárbara la verdad es que el precio es bastante cómodo venir aquí los hoteles son bien baratos la comida es barata entonces es un turismo muy confortable y cómodo entonces le invitamos a todo el mundo para que venga todo está preparado Sergio todos los bomberos estamos listos la policía también la Cruz Roja también en las carreteras están las carreteras más seguras diríamos nosotros del país bueno, muy bien gobernador bueno, teniente a mantener esa índice del año pasado cero personas pues con daño es correcto Sergio la verdad que esa es una meta que nos hemos trazado y esperamos en Dios nos pueda bendecir para poder decir el domingo próximo cero incidencias negativas esperamos un comportamiento positivo de parte de la población porque debe de sumarse a esto nosotros siempre lo decimos hagamos de la prevención una tradición y esperamos de que todos nos conjuntemos para que así no tengamos hechos que lamentar y todo pase con total normalidad ya listo preparado tanto el recurso humano como el recurso logístico para dar inicio ya a lo que es nuestra atención en los puntos de atención especializada que tenemos ya enfocados y que esperemos el comportamiento positivo de parte de la población bueno, muy bien expresado por el teniente Juan Cantarero el gobernador de Santa Bárbara ya está todo el mundo invitado y preparado para esta próxima semana mayor regresamos compañero a nuestros estudios de 11 noticias Sergio Hernández muchísimas gracias por darnos a conocer esta información y bueno ahora nos enlazamos aquí en la capital de la república con nuestro compañero Carlos Eduardo Soto las autoridades del hospital del diabético hacen un llamado a los pacientes para que reclamen los medicamentos en los horarios destinados esta semana santa usted con más detalles Carlos adelante muchas gracias compañeras en estudios que gusto saludarles en esta ocasión hablaremos con el doctor Oscar Gómez él es el director del Instituto Nacional Diabético nos confirma doctor el horario de atención que se ha programado y en qué área para este centro asistencial si vamos a estar nosotros recuerde que el Instituto Nacional Diabético es un centro de institución que da más que todo consulta externa en semana santa no hemos programado ningún paciente para citas en esta fecha sin embargo vamos a estar trabajando lunes, martes y miércoles durante la mañana a partir de las 7 de la mañana para que los pacientes que les corresponde recibir o reclamar los medicamentos mensualmente esos días puedan venir a ese horario doctor las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para los pacientes diabéticos las recomendaciones más que todo debemos de hacer énfasis en el paciente que debe andar precisamente su medicamento ya sea vía oral o ya sea la insulina muchos pacientes y he tenido la oportunidad de ver algunos pacientes después de semana santa el año pasado donde me refería que no había llevado su insulina porque quería tomarse su traguito eso no puede hacerlo el paciente deben de ponerse sus medicamentos su insulina o su medicamento bioral ahí con usted y día a día es importante entonces que vengan y aprovechen estos horarios para reclamar sus medicamentos a partir de qué hora se estarán entregando a partir de las 7 de la mañana ya va a haber un personal exclusivo de farmacia de enfermería registro para poder entregarle esos medicamentos que le corresponden esos días a los pacientes que tienen sus recetas y que tienen que reclamarlos esos días no necesitan nada más que su receta y su identificación así es solamente eso y hacer las recomendaciones que se cuiden que hagan ejercicio que coman saludable agradecemos mucho por permitirnos al doctor Oscar Gómez el director del Instituto Nacional Diabético muy importante van a estar atendiendo en el instituto el lunes martes y miércoles en un horario de 7 de la mañana hasta las 11 aproximadamente para entregar y dispensar los medicamentos necesarios es lo que informamos ahora volvemos con ustedes estudio amigos ¿qué tal? ¿cómo están? espero tengan un feliz fin de semana hay mucho deporte hay mucha actividad ni en la semana santa tampoco se va a detener la actividad habrá Liga Nacional tendremos transmisión el miércoles precisamente a las 2.30 de la tarde cuando Maratón recibe en su casa a Honduras Progreso habrá Liga Nacional el sábado y domingo de resurrección habrá Liga Nacional así que hay actividad en el deporte por lo menos para tenerlos activos pero no hubo las vacaciones que todo el mundo creyó en el campo del deporte ya llegó el técnico nacional luego de estar allá en Houston cuando visitó a los jugadores y también estuvo pendiente de lo que fue el desarrollo del sorteo en la Copa Oro en donde tenemos como rivales a Curacao El Salvador y Jamaica ¿qué tal señor Coito? ¿cómo visualiza este trabajo que tendrías que hacer para enfrentar la Copa Oro? Se ha estado el primer paso que es saber los rivales saber el grupo saber las fechas los lugares donde se juega y contra quién y bueno y ahora comienza la planificación que dentro de la planificación está buena toda la preparación nuestra contra Jamaica siendo cabeza del grupo y es lo que hablamos recién sí, sí por supuesto una desventaja deportiva esta visita a Houston se dio porque nos quedaba por dos razones una porque va a ser sede de nuestro segundo partido otra porque están los futbolistas jugando en esa ciudad y porque ya estábamos en Estados Unidos en caso de de verlo conveniente sí, cómo no pero ahora comenzamos también la trabajo en su 23 y es importante estar acá entrenando preparando y el partido con Brasil lo tomó como una preparación para la Copa de Oro es un rival muy exigente muy duro de muy buen nivel pero que no nos debe alterar cuál es el objetivo que es la preparación Copa de Oro ahí está el señor Coito hablando de lo que es el proceso de selección eso le tiene miedo tampoco a lo que le viene para afrontar esa etapa de la manera más óptima es lo que ha dicho el señor Fabián Coito el campeonato de la Liga Nacional hoy debió haber tenido el partido entre Honduras Progreso y el equipo de los Lobos de la UPN el partido se trasladó para el día sábado esta solicitud ahora se está especulando demasiado en un país de especulaciones es realmente muy difícil como está la situación juega el Lobos de la UPN el día sábado mañana sábado lo va a hacer este partido ante el equipo de Honduras Progreso en el Progreso el cambio de hora Roque en este momento un cambio que ya está anunciado cuando va a dar una directiva en donde el partido concede en Progreso se pasa de viernes a sábado y bueno estamos a la espera de los últimos notas que van a enviar para ver si hay un tipo de cambio de horario únicamente de acuerdo a que establece la ley y lo demás todo queda tan cual como está en base de la tabla en el abogado de este equipo que tiene la misma puntuación el tema del deseo podría haber un partido adicional para venir de el el el